Estamos en ley, estamos en ley Ustedes saben ya cabrones, estamos en ley Estamos en ley, estamos en ley A veces la rompemos pero andamos en ley Estamos en ley, estamos en ley Los palos los probamos siempre en la highway Estamos en ley, estamos en ley Ustedes estamos líos porque andamos en ley No nos pueden rebuscar, estamos en ley Dinero estaba contando all day Cabrones yo nací siendo un rey Una glos negra, la otra charcoal grey Licencia pa' andar con los revolver Todas mis Fsr quieren volver Todos los eventos que se desborden Cuando llegamos se forma el desorden Por leyendas, si muevo fichas se caen como Jenga Hago que el diablo su alma me venda Yo quiero una hacienda A los Nápoles pero en la selva Y que todas las hembras mías enciendan Las moñas del dispen, ey No me hablen de rifles Mando a los míos que se alisten Está oyendo la elite A mi nombre te la derriten Y mando a que la escena la limpien Tú sabes cómo andamos, estamos en ley Estamos en ley, estamos en ley Ustedes saben ya cabrones, estamos en ley Estamos en ley, estamos en ley, estamos en ley A veces la rompemos pero andamos en ley Estamos en ley, estamos en ley, estamos en ley Estamos en ley, estamos en ley Estamos en ley, ustedes estamos en ley Navego entre los falsos como los marinos Y amantes viví en las prendas en platino Moviendo la plata como los casinos Aprendí a la mala que no es todo el mundo fino Navego entre los falsos como los marinos Y amantes viví en las prendas en platino Moviendo la plata como los casinos, ey Estamos en ley, estamos en ley Ustedes saben ya cabrones, andamos en ley Estamos en ley, estamos en ley A veces la rompemos pero andamos en ley Estamos en ley, estamos en ley Ustedes estamos libres porque andamos en ley Estamos en ley, estamos en ley Cazuleando el fumo gay La cuenta es lo que vale, dijo Michael J Los migas real, mi movie siempre está en play Todos los de ustedes te cuentan, se eres fake Eres fake, el negro como mil millones vale Cambiando las pistas desde esto el paloja normales Yo sé que dicen que estos editos son iguales Pero se la han ver que conmigo se resbale, se resbale Es fácil cambiándote las rimas Yo tengo el récord, más de ocho mil tarimas Mala mía por bajarte tu autoestima La cuenta nunca baja, siempre va pa' arriba, pa' pa' arriba Estamos en ley, estamos en ley Ustedes saben ya cabrones, estamos en ley Estamos en ley, estamos en ley A veces la rompemos pero andamos en ley Estamos en ley, estamos en ley Los palos los probamos siempre por el highway Estamos en ley, estamos en ley Ustedes estamos en ley, estamos en ley Tú tienes todo lo que yo quiero Pero tienes lo que me pone mal Lo que me pone mal Lo que me pone mal Lo que me pone mal